Toda esta nieve que tenemos en los Pirineos durante el fin de semana se ha teñido de marrón. Sí, también, y fruto de los vientos, en este caso, que pasan antes por el norte de África, el desierto del Saharide, y lo arrastran en capas medias de la atmósfera, medias y altas, que desembocan en los Pirineos, teñido la imagen de marrón. Ahí vemos las fotos, quizás se aprecia más si las vemos en este sentido, ¿no? El horizonte, tormenta de arena, ¿no? Pero también cuando se posa sobre la pista con este color parduzco. Les recordará unas que vimos hace 15 días, más al norte, en zonas de montaña.